Sabela y la lista de los 23, Juan. Exactamente, hoy se dará el corte definitivo de los 23 que van a afrontar la Copa del Mundo. Hay algunas especulaciones, obviamente de mitad de cancha hacia adelante el panorama es mucho más claro. Seguramente las noticias vendrán entre los volantes y los defensores. Uno estima que en la zona de volantes que está superpoblada ya tiene sus preferidos Alejandro Sabela para evitar, antes de que sea oficial, no nombrar a nadie. Pero lo que ha surgido de los rumores indican que Otamendi, Ricky Álvarez, José Sosa estarían entre esos tres candidatos a poder abandonar la lista en el día de hoy. Con cuánta expectativa y qué golpe para estos chicos que seguramente se van a enterar hoy con la ilusión que generó subirse al avión que los llevará a Brasil. Hoy la lista, el sábado, hubo conferencia de prensa, allí estuvo presente. Entre otros, Martín de Michelis. Un saludo con mucha energía porque, como dije, fue sorpresivo, pero muy deseado. Porque cada decisión que tomé en estos últimos tiempos fueron siempre con la intención de ejercer una presión, siempre y cuando en lo deportivo... Bien. Siempre hay que demostrar, sobre todo en la selección, es así en cada club, en la selección peso sea todavía más importante demostrar en cada entrenamiento. Y bueno, este fue el último hasta el lunes, habrá otro más y bueno, habrá que dar todo y tratar de dar lo máximo para que el técnico vea que la predisposición es la máxima. Hablando un poco en un panorama general de los defensores que hoy por hoy integran este seleccionado, han tenido un rendimiento muy bueno en cada uno de sus clubes, han hecho las cosas muy bien y obviamente que llegamos con muchísima confianza como para poder hacer un gran papel en la selección. Obviamente todo el trabajo y la manera de jugar que tiene este seleccionado, tenemos que saber que de repente tenemos que a veces cumplir diferentes funciones y lo importante es que sepamos saber qué es lo mejor para el grupo y para el equipo.